Llegaron los tanques pa' que ni te tranque, pero se lo mía, me hice mi tramplante El negrón de latín se escuchaste bastante y hoy sigo teniendo el mismo picante Pa' los fresas, pa' los ganter, pa' los nascos, traficantes Pa' la gente que tira pa'lante, le hice esta rima pa' que se levanten No de más muela y camina, que tengo más flor de lo que tú imaginas A comer que llegó la cantina, saltar la satina, cuidado monina No te pienses que estás en la cima, que te puedo joder o te estima En el estudio, en la tarima, la culpa no mía, es de quien me ilumina Oye que dolor, sáquense la espina, están pa' problema y no quieren andina Se acabó el chinchín, no quiero pamplina, descargo pa' atrás, yo descargo letrina Lo tuyo es mafia boba, lo mío es gente fina Y aunque yo sea cubano, mi hermano, yo te escapeo en Carolina Si la gente se entera que yo fui a cantera Que bajear la peli, la caminé entera, viví en Ochampal con Guayla y Homera Mante de galería, esto es esa bella cera Sentía llora en torres con su balacero, una madre que llora un bolsizo en la acera Es como La Habana, pero sin frontera, gente servicial, gente de primera Quibula Oye, Alejandro Quibula Nos conocemos, ¿alguna parte? Quibula No, te veo, no, no sé si me confundiste Quibula Oye, que vuelta veo Polano Music, pa' que sepa Ey, mira Déjala, Wadi, confianza Conmigo mantén la distancia Arre, Juanfua Déjala, Wadi, confianza Déjala, Wadi, confianza Conmigo mantén la distancia Arre, Juanfua Mira, oye Juanfua Se embarran por povería, yo mato de atrás a los ángeles, los millones Lo que cuenta es ser buena persona, eso va por encima de la fama y el money Todo el mundo en la barbería, de tita, de Wadi, Wadi, pa' engañones La muerte te va a ir a buscar, disfrazar, tú le debes a Malanga, my homie Ajá, ya empeñaste el Panasonic, las cadenas y las sortijas Sigue tu camino, como dice Baponi, cambia de color la artija Ojalá pronto recapacites, te mires al espejo y corrijas Y no olvides nunca que el francotirador te la hecha hasta por la rendija Bueno, vaya, no sé si te fijas, que le echaste a perder Anoche visité a tu familia y lo único que dije fue, oren por él Ya me dio la orden Villalón y Maquel me dijo, no me voy a meter Cerebra por todos los altos, cabrón, la fecha de tu muerte fue ayer Deja la Wadi confianza, traste, fuanfua Coge monta el caja, quinta, venado, que los indios están tirando lanza El pedido es uno solo, pan con motín y matanza Jamás sería aquel que un día fui, pida que fuimos amigos de la infancia Ni presto ni fío, cuidamos lo mío en el cacerío, con el catao prendido Le damos pa' abajo al malagradecido, la inocencia que no te mate, bandido La hostia, tío, venir a perder con este giro, giro Se la dan de tanque y valiente y se la pasan corriendo y escondido Deja la Wadi confianza, conmigo mantén la distancia Arre, fuanfua Deja la Wadi confianza Deja la Wadi confianza Conmigo mantén la distancia Arre, fuanfua Arre, fuanfua Arre que usted es un jarrón de cacharra Una perra de carrera, una jarra de tarro Y aunque mande a ser un ancla con un sastre Va a evitar que yo te arraba, estretraba Te sigue evitando a camangería, seré un susto de pinga No quiere, no quiere, no te hagas eso Coneable de niveles que al lado tuyo yo vengo siendo iraquera Retrete, pelele, no puse en las minas El nueve, ronato, nazario de Lima La otra le jodí el interior de popida De que le hice el degrado con lesco fina bandida Carme esa corredera No creo que se sea la manera Tengo cosas que hacer caballera Y estar dentro por la gatera La cela ya yo no camino en ninguna favela Cuando le hice me abrí toda la puerta Añuelo, ustedes no han andado ni descalzo en la arena Dejen la soncera, partí de candiña Aquila, si tú ni afinas ni fusila Todas esos peles son de vanila Mi amor, te voy a llevar libreta Son payasos, bebé de Cecilia hasta Menorca Se repostra, escori, sin chareto y sin escorta Anda buscando a Free Peri, a la famosa Oka Escori, sembrando el terror y ejes mayo Tranquilo que esto es un ensayo Danzonete de los tres soquetes, mosquete pa' ti Y pa' todos tus latayos Tu flow es del punto del guayo Ni en un tapimbo tú coges el uno pa' yo Me jamea tu alfil pa'l carallo Y no veo a ningún caballo Gallo, estas presas se creen animales Tráncale pa' aceptos unos males Los estrellones son descomunales Winkry y tu asesinato en efectivas de carne Loco, tu retórica ni épica ni étnica Tamo en América, aquí eso no camina Yenica Tintea los cabezas, andas cachaloteando enfermica Suenas a radiotécnica con piedra en los pulmones Las tengas como tú, las traigo enrede de anterralla Vas por las agallas, como pescaíta en playa Recoge quincayas, llegaron los raperos Mueves en la almeja Y cueles pa' mosquiteros, a nivel la zanga Trio 5 que mandan Arre, Juanfua Arre, Juanfua Arre, Juanfua Arre, Juanfua Arre, Juanfua Arre, Juanfua Arre, Juanfua